Seré un gobernador municipalista por decisión y por convicción, aseguró el gobernador Guillermo Padrés al presidir el primer encuentro entre el Ejecutivo Estatal y los 72 presidentes municipales. En esta primera reunión a la que asistió el Gabinete Legal, el gobernador Padrés reiteró su compromiso de trabajar con pleno respeto a la autonomía de los municipios. Exhortó a los alcaldes a estar siempre abiertos al diálogo, a la colaboración y a la suma de acuerdos entre los tres niveles de gobierno, dejando de lado colores partidistas. El gobernador Padrés destacó la necesidad de trabajar coordinadamente en tres prioridades. Mejores resultados en seguridad, con el fin de que los sonorenses recobren la tranquilidad. Impulso la infraestructura productiva, con el apoyo de la Federación para mayor desarrollo de las comunidades y modernización gubernamental para tener un gobierno más eficiente ante la escasez de recursos. El gobernador Padrés llamó a reforzar un solo proyecto, Sonora, que implique cambios adicionales, modificaciones, modernizaciones e innovaciones que se tengan que hacer, siempre en el ámbito de respeto a quienes lo han antecedido, expresó. Además, el jefe de la Oficina de Innovación Gubernamental, Marco Antonio Paz, dio a conocer el programa de modernización que busca implementar esta administración, para facilitar la tramitología gubernamental e impulsar la competitividad del Estado. Por eso lo he dicho y lo reitero, y bien lo han mencionado quien me antecedió a la palabra. Seré un gobernador municipalista por decisión y por convicción. Este es el momento y esta es la oportunidad para cerrar filas todos y trabajar como sonorenses unidos. Yo quiero que esta reunión dé pie a una nueva forma de colaboración entre Estados y municipios, que seamos diferentes, que vayamos en un modelo diferente de comunicación y de participación. Pero para que eso sea posible es necesario que lo hagamos con la colaboración y el apoyo de todos, haciendo un esfuerzo colectivo que se traduzca en una gran alianza entre la sociedad y el gobierno, entre todas sus instancias, sin distingo de partidos políticos ni colores que llevamos muchas veces en el alma. Pero también les pido que en ese compromiso que yo hago de aquí para allá, ustedes también lo hago en reforzar un solo proyecto, un solo proyecto que se llame Sonora, que implique los cambios adicionales, las modificaciones y las modernizaciones e innovaciones que tengamos que hacer. Siempre en el ámbito del respeto a quienes nos han antecedido nuestras responsabilidades.